Comienzan las lecturas de hoy, insisten en esto, alegrense, está llegando la salvación. Como tierra reseca, esto lo entendemos muy bien, que necesita lluvia, así también nosotros, el mundo de hoy, necesita que venga el Salvador, que nos muestre los caminos que tenemos que seguir, que no son siempre los que estamos siguiendo. Una de las glorias de la Iglesia, que no suelen aparecer estos en los periódicos, es que en todas las partes del mundo, donde hay católicos, hay religiosos y sobre todo religiosas, que atienden a los más marginados, a los más despreciados de la sociedad, a los enfermos, a los pobres. Esto creo yo que, aunque no aparezca en los periódicos, es una de las cosas más importantes que está haciendo la Iglesia, y especialmente a través de religiosos y religiosas. Y es que no puede ver que haya alguien que sufra sin hacer algo por ellos. Y Jesús en esto nos manifiesta una sensibilidad extraordinaria. Él no puede pasar por delante de alguien que sufra sin hacer algo por él. Si es un pecador, para llevarle a la conversión y al perdón. Si es un enfermo, para que pueda gozar de la vida, pueda gozar de salud. De tal manera que en los Evangelios, sobre todo en los sinópticos, aparece con mucha frecuencia como los enfermos y los pecadores. Cuando pasa Jesús, comienzan a gritar, Jesús, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Esta es una petición muy frecuente en los ejercicios. Y esto significa que todos sabían que Jesús era bueno. Y que no podía pasar por delante de ellos sin hacer algo por aliviarles.